Buen día, sí, efectivamente a este fin de la semana pasada se terminó de sacar 42 vehículos de este canchón que llevaron a compactación a través de la Procuración de la Municipalidad y nosotros ayer comenzamos a reordenar los vehículos para generar el espacio necesario para seguir trabajando en la vía pública con secuestro de motos, autos. Sí, eso es permanente, esa mirada, nosotros por eso con Procuración hace dos o tres meses comenzamos el expediente para, cuando ya veíamos que se nos iba a llenar, para generar espacio, mantener espacio permanente para que los inspectores de tránsito puedan secuestrar el vehículo cuando amerite o alguna situación genere la necesidad de trasladar a un vehículo acá. Y en este momento hoy ya tenemos fácilmente para 20 autos, todavía nos falta reordenar para generar seguramente un espacio para 40 o más autos y a la par, Procuración de la Municipalidad está avanzando con seleccionar autos para compactar. Me dijeron ellos que tienen aproximadamente unos 80 o 60, 60 o 80 vehículos como para compactar en el presente año también. Sí hay mucha, ese párrafo aparte, en ese caso generalmente se hace remate, no se hace compactación y también Procuración está trabajando en los detalles de identificar las motos que puedan ir porque hay que tener presente que no tiene que tener menos de un año, o sea, si tiene menos de un año no puede ir, tiene que permanecer en el canchón hasta que tenga un año de permanencia.